La semana pasada Independiente de Rivadavia confirmaba la salida de Santiago Úbeda a un muy buen volante central que seguirá su carrera en el fútbol de Paraguay. Y a partir de ahí el cuerpo técnico y los dirigentes de Independiente salieron a la búsqueda del reemplazante. Y hoy se confirmó una noticia que pocos tenían, o un dato en definitiva que pocos tenían. Jesús Méndez será jugador de Independiente Rivadavia. Aquí lo vemos, el último paso por el Deportivo Maipú en donde jugó poco. Esto es una realidad. Recuerden que él es mendocino, es oriundo de Rivadavia. Jugó muy poco en el Deportivo Maipú. Es un volante con unas características notables, lo que le permitió jugar en grandes clubes de la Argentina. Jugó en River, jugó en Boca, jugó en Independiente de Avellaneda, jugó en Rosario Central. La verdad que tiene antecedentes muy, muy interesantes. Pero claro, si uno va más a la actualidad debe decir que en el Deportivo Maipú, que son estas imágenes, jugó muy poco. Jugó realmente poco y que estuvo muy cerquita, o por lo menos se lo mencionó hace muy poquito, con el Ciclón, un club de Bolivia de la segunda categoría del fútbol boliviano. Se había rumoreado que tanto él como Néstor Ortigosa podían sumarse al equipo en donde juega Clemente Rodríguez, un ex futbolista de Boca. Pero no será así. Finalmente se confirmó entonces que va a jugar en la lepra. Jesús Méndez se pondrá la camiseta de Independiente Rivadavia para la próxima temporada. Es nacido en el año 1984, tiene 36 años. Ojalá le vaya bien, tiene características o sus habilidades como futbolistas son muy interesantes. Insisto, esto le ha permitido jugar en muy buenos clubes en el país. Ahora será el turno de Independiente Rivadavia. Ojalá sea con éxito, con disfrute para él. Jugó en River, en Olimpo, jugó en Suiza, en Rosario Central, en Boca, en Independiente, en Vélez. Y su último club fue el deportivo Maipú.